Voy a salir de casa ahora para ir a comer a un nuevo café que abrieron en Ponce con Kevin Este, me vestí de gym y me puse como que este coat encima como que para que se viera un poquito más decente para salir Y nada, así me voy Ya ha llegado a la casa de Kevin, estoy esperando por él Este, tengo mucho hambre So, espero que haya comida rica Para el coffee shop que vamos Y espero que no esté lleno porque como lo abrí lo que hace poco Está últimamente bien explotado y lleno de gente Pero vamos a ver cómo está hoy But yeah Welcome to my weekly vlog Que me hizo corre por el tercer loco, voy para DJ Max Me fui porque DJ Max estaba demasiado explotado So, ahora voy para la tienda china A caminar por ahí y bajar la comida Yo creo que voy a comprar algo para pintar Para que Kevin y yo pintemos en San Valentín mañana en la playa Y está como un date quino Escogí esto para pintar Pero, esto está a 10 pesos, trae un montón, pero no necesito un montón No sé si coger uno de 10 pesos ¿Por qué no te recortaste? Estaba lleno Buena día Me fui con las manos vacías Eso está bien Llevamos rato buscando parking y no hay So, nos vamos a ir a verlo Voy a ir a Walgreens a comprar una Monster Park gimnasio Para tener energía Y mañana es San Valentín Hoy es 13 de febrero Y todos los Walgreens están de que súper lleno El parking completo está lleno Y terminé un supermax En un supermercado A ver si encuentro algo A ver si encuentro la Monster esa Porque es que está todo, todo lleno, todo lleno Hasta Walmart Todos los parking llenos La gente peleando por un parking de Walgreens Walgreens que siempre tiene parking de más A ese nivel Vamos Hasta el gimnasio está aflojado ¡Estamos bien caliente! Pizzaman Oh, man! Aquí hay fresas, dinero, Syrup, entonces aquí abajo Huevito para Kevin y esto para mí Huevito para mí Sí, mi valentine Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Es un gran chico Gracias No, porque se está en la playa Enseña lo que hiciste con 2D printer Sácalo, sácalo No, no voy a salir No, no voy a salir Ellos pueden ver Esto es un 3D printer Entonces cualquier plaza La pones aquí Y ya Y no te congelas la mano ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué? ¡Cheers! Ahora puedo traer 3 Ahora puedo traer 3 Tres 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 Hoy es San Valentín Pero en el día para Mickey al Sol Vamos para el gym ahora Vamos a hacer pecho y bíceps Pero primero vamos a comer Quiero que van a comer Un rap de mesón Un poquito más healthy Eso es lo que vamos a hacer hoy ¡Gym date! ¡Valentine's date! ¡Gym date! ¡Qué precioso! ¡Hare cut! ¡Sales! ¡Seguita rango! Un raro de piña Un raro de piña Y uno de... ¿Estás viendo qué? Sí ¿Qué va a ser? ¿Estás viendo? ¿Qué baro tu café? Bueno, al lado de donde comimos había un coffee shop Se llamaba Café Trabanco Es bueno, ¿verdad? Es algo diferente Estás viendo los mismos sabores por tiempo Es de amaretto Y le pusieron como una hojita de lavender Y el asunto que siento es súper nice Ahora voy a visitar a mi abuelo Y le voy a ir al gimnasio Ay, que bien se recortó Ay, ya lo pienso Quiero... Hay una maquita al frente de lo que hace mi abuelo Por eso solo que te dije que las abuelas están en el barrio Hola abuelo Mira, viene para acá Mira la calena Bravo Es bravo Oh, esta que lo tengo Vamos, vamos, vamos 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 ¡Ay! ¡Amora! Vamos a echar un poco de lavander Y amareta, está bueno Oye, fría Estamos en Casino de Uno porque él tiene cocos y queremos hacer como que unos electrolitos que necesitamos Este está el agua de coco, limón no recuerdo qué más Casi, miren, ya está yendo la lluvia Ah, miren el jardín de agua ¿Sabes que esa la puedes cortar y vuelve a crecer? ¡Está! ¡Vamos! 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 Tiene coco! ¡Vamos! Mira, mira el agua que lo viene vamos, para, para vamos! ¡Oh, fallo! ¡Oh, fallo! ¡Oh, fallo! ¡Oh, fallo! ¡Oh, fallo! ¡Oh, fallo! Estamos haciendo un electrolyte drink Esto tiene agua de coco, chima, Kevin es primo de una chima, Kevin es primo de un limón también, tiene hinovaya y sauce y miel, sabe riquísimo Y adentro, lleno de flores, de diferentes clases Tío Javi la compró La de Vena está vacío Voy a hacer el café por primera vez en esto Vamos a ver cómo está Porque el café está tarde Seca de aquí Esa pie, esas piezas, ¿no? Por favor, si de café está bien ¿Qué? Éxale ya, está bien ¿Está bien? ¿Cómo? Está bien No voy a yo, mamá Yo voy a yo Mira, amigo, esto se acabó y no me dice nada, Javi María Dice, dice N, E, N, D Esto se lo pongo encima Ah, lleva limpieza esa estufa hoy ¿Esto se lo pongo encima, Kevin? Sí, pero no Ok, ahora prendo la estufa y lo dejo ahí ¿Pero cómo tú vas a prender la estufa? ¿Ah? Mira esto ¿Cómo lo? ¿Vas a hacer café? ¿Qué tú crees? ¿Ah? No No Mábalo Está maldito el mundo Ay, Dios mío Quédese, prender tu mamá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo yo sé que está hecho? Porque eso... eso... te hace ruido Este es tu levanta aquí Y esta arriba ¿Qué? 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 Le des el cafecito a mi abuelo Este para mi y me voy a dar Pero como el miedo me gusta frío Lo tengo que dejar enfriar Vamos a hacer de mi abuelo Vamos a hacer de mi abuelo Como vieron yo lo que hice fue el café es ahí Entonces no puse la taza Todavía no queda café La taza la puse en la nevera Como hacía en Texas Entonces hoy en el supermercado Encontré este creamer De caramel maquillotop plant-based Probablemente hecho con leche de avena Y sabe Sabe mejor de los cafés que yo compro Sabes de los cafés que yo compro Nice Brutal Prúbate esto Ah, get it in love Está muy brutal, de verdad Ah, yo sé Usé el vasito que Que compramos en el café ahorita So yeah My boy's a player Amor Un señor que me hareno Y самом Ya Que me ha filmé Ahora Ah... Abrá Ah, yowie Qué me haPER Un man Un poquito más, un poquito más Pero tuve que tirarme a la mía así abajo, así abajo Oh yeah, esta va a quedar buena No tengo tortillas de scratch Y... Bien, estoy sabiendo que viene mucho hoy No lo han hecho mucho No lo han hecho, no lo han hecho No lo han hecho, no lo han hecho So it's my date today